En el grupo DINPRO tenemos cinco compañías. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido siempre un apoyo en la formalización de cada uno de los negocios. En el tema de relacionamiento, de networking, la Cámara ejerce un papel fundamental. Ha sido importante en el tema de internacionalización de nuestro grupo. Hoy tenemos operaciones en ocho países, seguimos expandiéndonos. Ejerce un liderazgo muy especial en uno de los tres segmentos fundamentales del desarrollo de una sociedad, que a mi entender son la educación, el Estado y la empresa privada.